Comenzamos con las novedades deportivas, hablamos del torneo de apertura Sexta fecha que comienza mañana jueves con el encuentro entre Plaza Colonia y Liverpool En el estadio Prandi de Colonia a la hora 15 El viernes, Rentistas con Montevideo City Torque en el complejo Rentistas A la hora 12.45, Fenix Cerrito en el Parque Capurro a la hora 15 El día sábado continúa con Sudamérica River Play en el estadio Jardines del Hipódromo a la hora 10 Progreso Cerro Largo en el Parque Paladino a partir de la hora 12 Boston River Nacional en el estadio Parque Artigas de la Ciudad de las Piedras a la hora 15 Wonders con Villa Española en el Parque Viera a partir de la hora 17.15 El día domingo se cierra la etapa con Peñarol Deportivo en Valdonado en el estadio Campeón del Siglo a la hora 15.45 Reitero que la fecha comienza mañana jueves con el partido Plaza Colonia-Liverpool en el Prandi a la hora 15 También importante que Sudamérica fijó como local el estadio de Danubio para enfrentar a River Play En la segunda división profesional se jugó la jornada de ayer el pendiente de la segunda fecha Entre Danubio y Atenas fue victoria del conjunto de la curva 2 a 1 Comenzó ganando Atenas con el tanto de Matías Britos al minuto número 41 por los dirigidos de Diego Forlán Leandro Rodríguez al minuto número 57 empataba las acciones Y Oscar Méndez al minuto número 72 le daba la victoria a Danubio dos tantos contra uno Maximiliano Lemus se fue expulsado en el conjunto local al minuto número 59 Ayer tuvimos también lo que es el comienzo de la tercera fecha Ganó Juventud de las Piedras 1 a 0 con el gol de Luisa Aguiar al minuto número 84 Victoria Reitero de Juventud 1 a 0 frente a Uruguay Montevideo La tercera fecha continúa en estos momentos se está jugando Villa Teresa Rampla Juniors El encuentro que comenzó a la hora 12.30 Albion Defensor Sporting jugarán más tarde a la hora 17.15 Central Español Cerro a la hora 19.30 El domingo se cierra la fecha número 3 de la segunda división profesional Con los partidos Atenas Rocha a la hora 10.30 Y Racing Danubio a la hora 12.45 Pasamos a las novedades de la Copa América Paraguay le ganó a Bolivia 3 a 1 Comenzó ganando el conjunto del antiplano 1 a 0 con el tanto de Saavedra Al minuto número 10 de penal Kaku empataba el encuentro al minuto número 62 Ángel Romero al minuto número 65 colocaba el segundo Y nuevamente Ángel Romero al minuto número 80 le daba el tercero Y la victoria al conjunto paraguayo Argentina y Chile igualaron 1 a 1 Abrió la cuenta de tiro libre Lionel Messi Al minuto número 33 por los dirigidos por Scaloni Y Vargas al minuto número 57 El empate para Chile Los dirigidos por Martín Lazarte Continúa la Copa América en la jornada de mañana A partir de la hora 18 Colombia-Venezuela Más tarde a la hora 21 Brasil enfrenta a Perú El viernes Chile-Bolivia A partir de la hora 18 Y Argentina-Uruguay a la hora 21 El domingo Venezuela-Ecuador a la hora 18 Y más tarde a la hora 21 estarán jugando Colombia frente a Perú Allí el desarrollo de la Copa América En lo que tiene que ver con nuestra selección Luego del ensayo táctico Con la encena principal integrado por Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Jiménez, Diego Godín Matías Viña, Giovanni González, Rodrigo Mentancur, Lucas Torreira Nicolás de la Cruz, Luis Suárez y Edinson Cavani Se preparan para que sean el once titular frente a Argentina La delegación está viajando hoy a partir de la hora 15 Rumbo a Brasil en vuelo charter Recordemos que la terna arbitral fue designada Para jugar frente a Argentina Está integrada por Wilton Sampaio Así Wilton Sampaio, el central Asistido por Danilo Manis y Bruno Piris Juan Soto será el cuarto árbitro, el venezolano Y que el VAR está encargado de Warner Uruguay De Brasil Y Rafael Trassi, también brasileño Reitero el encuentro que va a partir de la hora 21 Del próximo viernes Entre Argentina y Uruguay Uruguay-Argentina, recordemos que el equipo de Leonel Scaloni Tampoco está confirmado Se especula que podría salir con una línea de 5 en el fondo En lo que se está trabajando por parte del conjunto albiceleste Pasamos a las novedades de la Euro Donde se están disputando los encuentros Y que dejaron los siguientes resultados Eslovaquia le ganó a Polonia 2 a 1 Este encuentro disputado el pasado lunes Y que España y Suecia igualaron 0 a 0 Portugal en la jornada de ayer le ganó Hungría 3 a 0 Y Francia le ganó Alemania 1 a 0 Hoy están jugando Turquía-Gales a partir de la hora 13 A la hora 16 Italia-Suiza Mañana Ucrania-Macedonia del Norte A partir de la hora 10 Más tarde a la hora 13 Dinamarca-Bélgica También en la jornada de mañana a partir de la hora 16 Holanda frente a Austria Y el viernes a partir de la hora 10 Están jugando Suecia-Eslovaquia Croacia-República Checa a la hora 13 Y más tarde a la hora 16 Inglaterra con Escocia Y cerrando las novedades del deporte Nos vamos con el básquetbol Biguá-Prigó Primero La primera final Le ganó Nacional en cifras de 97 A 92 La victoria de Biguá Frente a Nacional Donde los parciales fueron los siguientes En el primer cuarto Fue 19 para Nacional 25 para Biguá En el segundo Nacional 48 Biguá 42 En el tercero Nacional 70 Biguá 65 Y en el último 92 para Nacional 97 Para Biguá La serie ganando 1 a 0 El conjunto De Villaviarri Allí Es lo que tiene que ver con El primer enfrentamiento La segunda Va hoy miércoles En lo que tiene que ver La definición De la Liga Uruguaya De Básquetbol Con más novedades del deporte Nos encontramos el próximo viernes Será hasta entonces